Hola, hola Virgo, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy quiero tener para ti una lectura bono del mes de diciembre. En esta lectura va a ser, va a ser una lectura corta, pero va a ser concisa, va a tener un poco de todo. Vamos a hablar de todo lo que salga en las cartas. Recuerda que si te gusta, le puedes dar dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Y si eres nuevo o nuevo, y te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima, Recuerda que ahí puedes activar la campanita acá abajo y así te llegará mi video que son de forma semanal y gratuita. Así que vamos a ver Virgo, vamos a ver esta lectura bono que nos dice para tu final de año. Vamos a ver para el mes de diciembre un poco de todo acá. Vamos a ver, a ver que nos dicen las cartas para ti. Aquí me dice que está el 8 de copas, tenemos el 6 de bastos, el 3 de espadas. Tenemos el 3 de copas y tenemos acá el 5 de copas. Ok, siento que este Virgo, este Virgo que está viendo la lectura aquí en este caso, siento que hay algo que, siento que hay algo como que alguien se alejó. De alguna manera lo que veo es que siento que alguien se alejó de ti y como que fue como una separación de algo inesperado, algo que tú todavía te estás preguntando por qué se alejó, qué pasó y eso te ha hecho a ti como que sentirte de alguna manera frustrado o frustrada porque sientes que no sabes qué realmente fue lo que pasó con esta persona. Pero fíjate, siento esta tristeza en ti, siento como que estás triste, como que, ¿cómo te puedo decir? Como tienes ese corazoncito roto, pero al mismo tiempo siento que como que no te merecías, siento que no te merecías ese alejamiento, pero no simplemente el alejamiento. Puede ser que no funcionaron las cosas, pero como que necesitabas, yo siento como que te merecías una explicación, pero al mismo tiempo fíjate lo que son las cosas. Aquí siento que Virgo este mes va a salir a buscar esa respuesta. Yo siento que tú vas a estar buscando la respuesta a tu pregunta. Siento que vas a ir o vas a indagar o vas a hacer lo que sea necesario para saber exactamente qué fue lo que pasó, aunque ya tú no quieras nada con esta persona, aunque tú no quieras nada de regreso y aunque vayas a estar saliéndote ya totalmente de esta situación y vayas a estar en busca, vayas en busca de algo más, de otros horizontes y quieres como que un cambio en tu vida. Pero este mes vas a estar aclarando esa situación que pasó. Siento que vas a salir victorioso o victoriosa de cualquiera que sea tus planes, cualquiera que sea tus movimientos. Siento que vas a estar celebrando este mes de diciembre. Vas a estar celebrando tus logros y vas a estar celebrando con personas muy allegadas, como familiares o amigos, pero con pequeños grupos reducidos de personas que son bastante importantes en tu vida, Virgo. Y aquí te lo dice nuevamente, celebraciones. Es un mes de celebraciones para ti. Un mes que vas a estar celebrando la vida, vas a estar celebrando el amor, vas a estar celebrando básicamente con esas personas que tú crees que se merecen estar en tu vida, Virgo. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más. Aquí estamos hablando de los signos de cáncer Scorpio Pisi. Aquí tenemos a Aries Leo Sagitario. Podemos tener aquí Géminis Libra Acuario. Así que hay un poquito de todo por acá. Menos nadie del signo de tierra, están todos los demás. Aquí tenemos el ocho de espadas, el as de bastos, el rey de espadas, el cuatro de oros. Y tenemos el rey de bastos. Ok, por alguna razón el rey de bastos me sale a mí como alguien de tu pasado. Es alguien como que quizás estás la persona que salió de tu vida sin simplemente decir nada, sin simplemente un motivo, sin una explicación. Si fuera esta persona, la persona que salió de tu vida, podríamos estar hablando de alguien bastante dominante, quizás alguien un poco impulsivo. Es alguien muy aventurero que le gusta mucho siempre tener algún motivo para estar, para tener proyectos nuevos así como que muy apasionado. Es alguien muy, muy apasionado, pero es un buen compañero en cualquier caso. Quizás por eso a ti te achocó tanto ese desconecte contigo de algo que sucedió entre ustedes. Aquí siento que fíjate, tú tienes, tú y solamente tú tienes en tu mente estas restricciones. Siento que ya es tiempo, es tiempo de cerrar el año a lo bien. Es como que tienes que salirte, tienes que salirte de tu propio encierro, tienes que salirte de tu propio, de tu mente, básicamente. Tienes que salirte de tu mente, Virgo. No puedes estar asumiendo que todo lo que te viene a tu mente es correcto. Y me parece que vas a tener un buen mes, un buen cierre de mes, porque aquí te sale el haz de basto. Y el haz de basto me está diciendo que vienen proyectos a corto plazo a tu vida. Es decir, básicamente, si estás desempleado o estás desempleada, si en algún momento no te están yendo bien las cosas en el trabajo, bueno, pues te tengo buenas noticias. Dice que viene probablemente un proyecto nuevo, viene probablemente un nuevo trabajo. Vas a tener mucha creatividad este mes de diciembre. Siento que quizás en ese trabajo, si estás soltero o soltera y estás buscando, siento que ahí vas a estar conociendo a alguien que te va a dar nuevamente esa vitalidad, esa motivación, te va a llenar de energía. Siento que va a haber un renacimiento, una atracción sexual y pasional con alguien. Y este alguien podríamos estar hablando de los signos de Aries Leo Sagitario, si fuera tu caso. Pero viene un mes como que donde ya todas esas depresiones, todas esas negatividades van a estar quedando atrás. Y siento mucha ilusión, una nueva ilusión en tu vida, Virgo, que va a estar llegando. Aquí tenemos el Rey de Espadas. Con el Rey de Espadas podríamos estar hablando de los signos de Géminis Libra Acuario. Géminis Libra Acuario te podría decir que en este caso, si esta fuera tu persona, ok, o la persona que salió de tu vida, en cualquier caso siento que es alguien poco fogoso, es alguien que es bastante, un poco como bien autosuficiente, es alguien que le gusta siempre tener la razón. Y alguien que le cuesta como que mostrar sus verdaderos, los verdaderos, verdaderos sentimientos, como alguien que se crea esa coraza, ok, y como que un poco autosuficiente para, para Virgo, ok. So aquí me sale el cuatro de oro, el cuatro de oro me está diciendo Virgo que vas a terminar el mes, el año, vas a terminar el año con estabilidad, pero no solamente es una estabilidad, vas a terminar el año con una estabilidad de duradera, es algo que va a estar como que, vas a sentir que tienes la seguridad de, esa seguridad que tú necesitas, Virgo, necesita tener su economía, un ajuste en su economía, que todo está fluyendo bien y es bien organizado. Siento que vas a estar terminando el mes en materia de economía bien organizado, aunque quizás no te sobre, pero no te va a faltar. Ok, tenemos el rey de copas, tenemos el cinco de espadas, el as de oros, tenemos el juicio y tenemos aquí el paje o el sota de copas. Ok, con el rey de copas podría, esta persona que va a estar llegando a tu vida, quizás podríamos estar hablando de alguien ya con su, es alguien que ya tiene su vida establecida, es alguien que ya tiene su estatus, es alguien que podría ser un jefe, podría ser alguien con quien tú puedes estar haciendo algún tipo de negocio nuevo, algún tipo de inversión y esa persona, esa cabeza arriba, esa persona, siento que va a tener mucho, mucho interés en ti. Si estamos hablando del rey de copas, podríamos estar hablando de los signos de cáncer, Scorpio, Pisces y en este caso la personalidad de esta persona va a ser una, sería para ti una pareja cariñosa, sería una pareja bastante protectora, afectuosa, alguien que se preocupa, siempre se va a estar preocupando por ti y por supuesto alguien que luce muy bien, que para ti no va a hacer ningún sacrificio, Virgo. Ok, con el cinco de espadas, el cinco de espadas me está diciendo que Virgo no más conflicto, Virgo quiere cerrar el año sin conflictos, tú no quieres, tú quieres dejar todo eso atrás, tú quieres que todo esté quedando atrás y no quieres más, no quieres a alguien en tu vida, no quieres ningún tipo de relación tóxica básicamente, tú quieres que todo esto que sucedió en tu pasado quede simplemente en el pasado como una experiencia, pero no más de ahí. Aquí tengo el haz de oros, el haz de oro me está diciendo Virgo viene en materia monetaria, viene por, como te dije, puede venir un nuevo empleo, puede venir una nueva promoción, puede venir una nueva inversión, pero siento que viene dinero a la vida de Virgo de una manera u otra, podrías estar haciendo algún tipo de inversión, siento que puedes fácilmente quizás comprar una propiedad, quizás el comienzo de un nuevo negocio, algo que te va a traer mucha, mucha prosperidad, mi querido Virgo, viene buena prosperidad para el cierre de año, para Virgo. Ok, con la carta del juicio, con la carta del juicio me está diciendo que vas a estar como haciendo una recapitulación en tu vida Virgo este mes, vas a estar mirando qué pasó, qué está pasando y qué tú quieres que pase. Siento que va a haber como que una recapitulación porque tú quieres realmente como tener esa claridad, tú quieres realmente tomar buenas decisiones y tú quieres de alguna manera sentir, tú quieres conectar contigo y a veces hacemos tantas cosas que no sabemos en realidad para qué somos buenos específicamente o quizás cuál es el propósito de nuestra vida en este mundo y quizás este mes para final de mes quizás tú puedas estar llegando a esa conclusión Virgo y encuentras esa pasión, eso que realmente para lo que tú crees que tú eres bueno y para lo que tú crees que tú viniste a este mundo. Ok, así que me parece muy bien. Ok, tienes en tu entorno a alguien, podríamos decir, de cáncer escorpio, Pisces. Entonces, esta personita podría ser alguien un poco más joven que tú, es alguien que quiere, quizás te está haciendo muchas insinuaciones, mira, vamos a salir, me caes bien, que luces bien, que siempre te está tirando flores y como que a veces te da la tentación de que, ah, voy y me tomo ese traguito o la paso bien. Bueno, si es tu caso, estás soltero, estás soltera y es lo que te están haciendo, pues no te limites. Entonces, como digo yo, al cuerpo no se le puede dar todos los gustos, pero si es un momento en que tú estás solo, sola y lo que no quieres, todavía no tienes esa seguridad de lo que quieres en materia de amor, no quieres quizás esa estabilidad, yo te recomiendo que, ¿por qué no? Date esa salidita, date el gusto de pasar un buen rato y si funciona bien y si no, pues ahí veremos, ¿ok? O sea, básicamente vas a terminar el año en materia de amor, vas a dejar todo lo que vienen siendo los malos momentos, las malas experiencias, las malas relaciones y todo lo tóxico va a estar quedando atrás, siento que vas a estar abriendo tus ojos, vas a estar viendo las cosas de una perspectiva diferente, vas a tener nuevos proyectos, nuevas ilusiones, podrías tener este nuevo amor, como que vas a tener un acople entre lo que viene siendo el negocio, trabajo, economía con amor, va a ser como una mezcla, como que vas a estar conociendo a alguien en algún tipo de proyecto y siento que en materia económica vas a cerrar muy bien el año, vas a estar cerrando el año como tú quieres y con estabilidad económica. Te voy a dar un consejito de los ángeles de la abundancia, consejo para Virgo, de los ángeles de la abundancia, vamos a ver qué dicen los ángeles para ti y dice, Virgo, orgánízate para alcanzar el éxito. Dice, no permitas que la palabra orgánízate te intimide, pues solo es una forma de que garanticen la claridad de tu propósito, organizar tus pensamientos, tus informes, el espacio donde vives y trabajas y tus finanzas te ayudarán a conocer y a planificar las siguientes etapas. Wow, ok Virgo, a organizarse, a poner todo claro y siento que, así lo siento que Virgo va a terminar el año, por supuesto Virgo es una persona muy organizada, pero vas a poner como que todo en su sitio, vas a tomarte el trabajo, el tiempo de organizar todo para que el nuevo año entre lleno de cargado de abundancias a tu vida, mi querido Virgo. Así que fíjate, si te gustó, como siempre te digo, dedito arriba, comparte, comparte, no te la quedes, activa la campanita, si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios y yo como siempre te mando todas, todas, todas mis buenas vibras y te mando todas, todas mis bendiciones Virgo y que todo se te ve como tú quieres y un poco mejor. Bendiciones de tu gitana, nos vemos en la próxima, chao.